Música Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se les pegó Baltazar Música Solo el que trae morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada se les bajó en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Música Afinen sus instrumentos Que va a empezar a cantar Con el grupo laberinto Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Música 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 Música